Conformar un comité ejecutivo de propuestas para convocar a una consulta popular sobre enmiendas constitucionales dicen que es el acuerdo al que llegaron agrupaciones como CREO, Pachacútic, Sociedad Patriótica y País Libre. Se han unido muchos partidos políticos, pero en cierto sentido no saben muy bien de lo que se trata en parte, de lo que ha hecho el gobierno. Hay grupos de oposición, más que todo para hacer que adormar al presidente. Sin interés personal. El asambleísta de Pachacútic, César Umaginga, mostró su desacuerdo con la reunión. En similar posición se ubica la FENOCIN, que representa a miles de indígenas en el Ecuador. Sus, entre comillas, luchas por beneficio de sus colectividades está más clara, más entendida, y diciéndole al pueblo ecuatoriano que por fin ahora han demostrado que están unidos a toda la derecha. La analista Mónica Mancero dijo que no es común que grupos de derecha, ex banqueros, grupos que ya estuvieron en el poder, se reúnan con movimientos indígenas, pues sus intereses son diferentes y que esta coalición no durará por mucho tiempo. Es imposible que entre la CONAE y su brazo político Pachacútic puedan haber pactos de largo plazo. Con el señor Lazo que representa a la derecha el neoliberalismo, de esto ya vivimos nosotros, sabemos cómo fue. Además, que con esto dejarían ver de fondo motivos electorales. El proyecto del señor Lazo es un proyecto eminentemente electoral. Es así como sectores políticos intentan combinar sus ideas que históricamente han sido opuestas. Para bien informado, Fabiola Santana.